Vídeos de terror Exploraciones Creepypasta Relatos En la historia de lo paranormal A menudo nos encontramos con este tipo de historias Que siempre cabalgará entre la leyenda y la realidad Entre la duda y la negación En lo fraudulento y lo paranormal ¿Quién no conoce a una persona Que tiene cientos de relatos Historias Anécdotas y evidencias O al amigo del amigo Que toda su vida presume sus anécdotas ¿Pero cuántos están dispuestos a contarlas con el miedo que lo llamen loco? Es por eso que en esta ocasión Te traemos una recopilación de videos de terror Que pueden ser reales ¿O no? Eso Tú Lo decides En México existe la leyenda sobre una entidad Que recorre las calles de México La llorona es un espectro Que se ha hecho famoso no nada más en México Sino en diferentes partes del mundo El siguiente video es una grabación realizada en San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo A las 2.45 am En el Podemos escuchar este lamento Presta atención ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Has tenido alguna experiencia con esta entidad? Muchos no quisieran tenerla En China existe un museo que resguarda un gran bloque de oro Su valor más que monetario es más en su historia Para poder vigilar o instalaron cámaras de seguridad Y así poder tenerlo monitoreado a las 24 horas del día Pero se llevaron una gran sorpresa cuando el bloque empezó a brillar de la nada Pero esto no era todo Ya que algo más lo vigilaba ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Una persona logra captar en vídeo una entidad que pareciera ir vestida con un vestido El vídeo fue tomado en la India Logrando captar algo impresionante ¡Gracias! 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 Y... 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 Y Y Chiaolong es un explorador de origen chino que realiza exploraciones en lugares abandonados en China. En una de sus exploraciones entra un edificio abandonado donde uno de sus colaboradores fue atacado. Además, esta presencia se hizo presente. Tret čestas en Financialemente. ¿Oui? ¿TonÜ THIS, te muestro. ¿PM... ¿¡Oui?! ¿totajú? ¡Yo me llego! Pero, ¡éjiji ¡dad! ¡Yo me llego! ¡aijiji! ¿Quién? ¡Yo me llego! ¡Yo me llego! Como puedes ver, Chao Long no le creía a su acompañante, hasta que por fin, esta presencia decide aparecer, y así poderla grabar en video ¡No! ¡潮at Engvito! ¡ ¿No puedo traer sexuales? ¡No puedo traer sexuales! Siempre ¿Verdad? ¿Verdad? tiene confianza ¿Verdad sin pig� Reid? ¿ quatre para el muismo? ¡ тестера DXVIC. Pour Der ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Basta! ¡No! 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 Una exploración realizada en este año Por un joven asiático Este sujeto decide entrar a una casa abandonada Ya que se cuenta que fenómenos paranormales Suceden dentro de esta De lo cual este tipo se daría cuenta Ya que luego luego entrando algo lo recibiría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!